y cuéntenos ahora sí cuántas hectáreas se vieron afectadas por la emergencia. Gigi, hola, nuevamente la saludo ahora sí a usted y a todos los televidentes de Telepacífico. Noticias desde el lugar de donde se originó este incendio el día de ayer. Miren, hay que decir que según la información y la primera versión que han entregado los organismos de socorro serían entre tres y cuatro hectáreas las afectadas de pastizal como ustedes lo están viendo y esto es lo que dejó este incendio que además por varias horas trabajaron los organismos de socorro, hay que decir que inició por el por el sector de Atenas, llegó hasta este predio que hace parte de los cristales de el DACMA, pero pues además aquí también estamos muy cerca al monumento de Cristo Rey y pues lo que han dicho es que sería provocado por acción humana, pero pues además de eso hay que decir que los bomberos tuvieron que luchar contra los fuertes vientos que se estaban presentando justo a esa hora para poder apagar las llamas y controlar esta situación, pero escuchemos el primer balance entregado por el cabo Marco Gómez, él es coordinador del centro de operaciones de los bomberos voluntarios de Cali. tres áreas afectadas, el control del fuego, tuvimos el trabajo de dos brigadas forestales, tres máquinas extintoras, dos carros de comando, una ambulancia, desde el centro de operaciones se coordina todo el trabajo de este incendio forestal que tuvo un inicio desde la parte de Atenas y fue controlado también con la ayuda de los reservorios del agua que tenemos en la parte alta de Cristo Rey. Bueno, pues ahí está este primer balance, también hay que decir que por ejemplo ellos utilizaron algunos tanques de agua que están cerca de este punto para poder apagarlo, pero además a esta hora de la mañana me acompaña Mónica Londoño, ella es líder del grupo de conservación de ecosistemas del DACMA. Mónica, bienvenida a Telepacífico Noticias, hablemos de las afectaciones al medio ambiente que generan los incendios forestales. Hola Alejandro, muy buenos días para ti, para toda la gente que nos escucha y que nos está viendo esta mañana. Pues las afectaciones son muy grandes, empezamos por afectaciones a la flora, a la fauna, este sitio es un espacio de conservación que hace parte también de un corredor ecológico y lo que estamos encontrando son afectaciones a las actividades que venimos haciendo nosotros de restauración ecológica y daño a toda esta conectividad que estamos logrando entre los farallones y el río Cauca. Hablemos también por ejemplo de los terrenos, después de que están en medio de un incendio, ¿en cuánto tiempo se demoran en volver a tener vegetación, en recuperar todas las propiedades naturales? Pues la verdad la naturaleza en eso es maravillosa, si hoy vamos a ver, ya podemos empezar a ver brotes verdes. Este es un terreno muy complejo, es un terreno árido, es un terreno en que nos toca entrar a trabajar, la restauración en este espacio tiene que ser activa, lo que quiere decir que tenemos que entrar a sembrar, las afectaciones que se presentaron, como tú bien lo dijiste, fue de pastizales y no se afectaron muchas de las siembras que hemos realizado, este sector tenía barreras cortafuegos, lo cual ayudó un poco a detener el incendio, también los caminos que van haciendo los caminantes. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí a Telepacífico Noticias, pero miren, ellos van a continuar haciendo una inspección porque dice que son más hectáreas y para finalizar el dato de cierre, en lo corrido de este año se han presentado 12 incendios forestales en la capital Vallecaucana. Acuérdate. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!